Hola. Hola mis Cuyis. Y pues voy a estar subiendo videos de este contenido de Rainbow Friends. Perdón por no subir videos. Es que tengo que ir a la escuela. Y pues les voy a enseñar los personajes. Son del juego de Rainbow Friends. Espero que les gusten. Me falta el rosa y el rojo. Pero luego los hago. Bueno me despido. Bye mis Cuyis. Bye.